La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica, poder estrecharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas, llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica Y no más con música llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor, pasión que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas faltar Y hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas faltar Y hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Te puedo acariciar Porque mi voz estará Que me hagas faltar Que me hagas faltar Porque mi voz estará Y hasta te puedo besar Gracias.